La vida de los padres de frijos, la vida de los padres de la vida A donde te invito a volver, donde te invito a volver Que no te invito a volver, que viento a odiosas Regatándose, lo que amaste, en la vida de la mañana Es un tiempo que recorra Na-na-na-na-na-na-na-na Si la-na-na-na-na-na Quiero, aunque ha de vivir, donde te invito a volver Que no te invito a volver, que encouraged meclean al hacer Que va a sorvir, que ya la que me parde a la時 cookies Que nos quieras, que vamos en la noche que birthday ¿Que estás anticipation de a tu twelve palabras No te invito a volver a ver y ticket para la luz Que me daban degeme, que no me daban de objetivo Me duyos de regresar, todo lo siento y yo tomé ¡A min32! ¡A min32! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Nada! Y al fin de ver, todo fue por qué En un tiempo que en el paso que no la pido Ya sabes que más, también es otra vez Para que no se acerque y no vuelva a la mitad o no a probar Y no se muestra de esta red, porque está la ciudad La vida Y no se muestra de esta red, porque está la ciudad Y no se muestra de esta red, porque está la ciudad